¡WiWiRiski! Mis queridos amigos, en esta ocasión les vamos a mostrar las cosas paranormales que nos han ocurrido durante el tiempo que hemos estado en YouTube, ¿verdad Oscarín? Pues la verdad nos han pasado cosas que no se explican, cosas fuertes aquí se las dejamos, a ver, igual ustedes le encuentran una explicación todo tiene una explicación, yo dije Si les gusta el video, pónganle manita arriba, además de suscribirse y activen la campanita, disfrútenlo disfrúten lo paranormales ¡Apaguen la luz de los destrampados! En esta ocasión Felipe nos encontramos en un circo que está pues en la Ciudad de México donde nos han comentado que el show no nada más es circense Ellos han sido testigos de lo que ha ocurrido en este lugar, no es así Esta entidad no se acerque a ustedes y no los toque, no los moleste y no atraiga ninguna situación negativa a su trabajo Tú vas a estirar las manos, separarlas para que tengas opción de que las varas se muevan Vengo en Son de Paz a hablar contigo Vengo en Son de Paz a hablar contigo y te manifiestes ante nosotros Manifiestate ¡Te trapello no te puede zafar, está amarrado! Ya no quiero. Ya no quiero, ya no quiero. Ya 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 ya. Tranquilo. Tranquilo, ya ya ya. Chos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me asustaron. No puedo. ¿Pero qué es eso? ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Qué está pasando ahí? Ay, 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 alguien, 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 alfacé, ay, no, man Amigo, en esta ocasión estamos en el teatro Fernando Calderón Y pues nos están invitando a un reto Una noche en el teatro Ya vamos al sótano que es donde dicen que se ahorcó la bailarina Y pues vas primero papá, eh Dicen que aquí se ahorcó la bailarina Porque ella sufría violencia, le pegaba a su esposo Y una vez vino a un casting Y no quedó en el casting del teatro Mire, quiero que vean que... Porque es su única salida en el teatro Es su única salida... Oye, yo estoy sintiendo... Sí, se fue el gacho Mire, quiero que vean... Sí, se fue el gacho ¡No! 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 ¿Qué hice en peligro? Como un camerino Pero hice en peligro A ver ¿Lo abro? ¡No! 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 ¿Qué? Hay sangre, Oscar Ya se cayó, espérate Vele, 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 vele Ahorita la ponemos Es que veo Sí Pero es sangre que está seca ¿O de cuándo? Sangre seca De mucho tiempo Es papel Es una venta, ¿qué es? Es papel Ya me quiero salir ¡Gol! 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 ¡No! ¡Ya está capi! ¡Gol! 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 No, ya no ¡Defente! 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 ¡No, ya no, ya no! ¡Es neta ya! ¡Defente! ¡Defente! ¡Kol! ¡No puedo salir! ¡Ya no puedo! ¡Qué pasó? ¡Tranquila! 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 ¡Wi! ¡¿Qué?! ¡Qué?! Pues amigos, en esta ocasión nuestro amigo Pablo Aguilar nos retó a que vayamos al bosque completamente en la noche y sólo quieren estaban aquí no estaba la cruz y donde se aparecía lo que hay aquí lo que aquí son 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 bastante bastantes piedras a lo que vamos aquí son bastantes piedras pero la de los que dicen me jalaran el pie me jalaran el pie me jalaran el pie No, no, que me jalaron el pie Oscar Tranquilo Me jalaron el pie, yo sentí Yo sentí como me lo jalaron Voy a andar viniendo aquí a buscar Las cosas ya saben A un cruz que dicen que hay Me jalaron el pie Me jalaron el pie Me jalaron el pie ¿Verdad? ¿Verdad mi amor? Mira, mira No, mi amor Este no quiere Porque nunca le quiere hacer nada a su tío ¿Kaely quiere hacer la broma, tío? Oye, Kaeli Oye, Kaeli ¿Qué? 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 Si no quiere hacer nada a su tío Oye, Kaeli ¿Qué? 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 ¿Qué?